¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! a ver muchas gracias el monstruo no te va a correr es mediodía saludos oh es verdad esa va es preocupante es de día viejo es un tablito a su 30% oye de verdad no se como desbanear pero escuchen tu no puedes ver o no puedes comentar no puedo me has bloqueado de tu facebook ah osea que no puedes ver ni siquiera mi pagina si si no puedo ver tu pagina lol osea que a todos los que he baneado que los he baneado de la misma forma de parker tampoco puede ver mi pagina oye así he baneado a todos no no yo pensé escuchenme acá ha puesto guarda aquí o aquí ya que cosa que cosa nada que pensaba que solo era para que no puedan comentar bobo no no se rompió su corera mira mira que mira que mira mira que suerte que suerte ¿Puedo matarme? ¿Ya hasta acá? Ahí ya Ay la mierda No Mira, 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 mira por aquí ¡Hala c**a de su madre! ¡Maticoco tú eres, ah! ¡Hala m**a de corre! Ya Voy por la runa y voy. ¿Vamos por los stacks? Mira, mira la runa, mira la runa cuando no tiene poder, el taller no tiene poder Lo maten, lo maten, lo maten el taller en el upper Sebe el Mi chido de risas Están muertos, mi chido de risas Ay concha tu madre no había lo... Puta Que salada huevo, le metí mi... No, le estaba de leche ahí y salió huevo Ala, me quiero cortar la pichula En serio ¿Eh? No Tengo el buen acá A ver, no, no, no No, va a quedar acá Ay, voy a poner a hacer mi nuevo bolón Que burro, todo huevo Uy, Dawnbreaker, matalo ¿Dawnbreaker? Ah, se lo estoy dando Si tú dices así Mira, mira Usa beca, usa beca, usa beca Usa beca, usa beca, usa beca Usa beca, bemote El Troll llegó, ah Tiene Orchid el Troll, ah Tiene Orchid el Troll, ah Tiene Orchid el Troll Pégale, risas de mierda Jajajaja La mató con la mina Tiene Orchid el Troll Tiene Orchid el Troll Tiene Orchid el Troll Ay, yo me la tengo Jajaja Lucha su madre huevón Que él Le quería salvarlo a mi weaver Y salte al estómago Tengo WB Tengo WB ¿Por qué el moti no jugó a Hc? Porque está jugando Ryze De carry ¡Está terminado chicos! ¡Está terminado! Oh no puedo meter el snowball Oh no podía meter el snowball Te va a extrañar, usa BKB ¡Vamos! No sé por qué no podían meter el snowball ¡Se acabó! El sueño Mierda Oh no Es que no podemos volver ¿eh? ¿Pero qué es fort? ¡Vamos a la mierda! ¡Está chico de tal basura de héroeo! ¡No le metí ni un poder, huevón! ¡En serio moriste tan rápido, motito! ¡Ve, KB! ¡Saltaron, huevón! ¡No vale, huevón! ¡Estamos de día, huevón! ¡El motito está jugando para la pinga, huevón! ¡La mierda! ¡El motito hasta que ha muerto como tres veces sin usar deca, huevón! ¡No, risas! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Esto es el barea, amigo! ¡Vete! ¡Corre! ¡Risas! ¡Vete! ¡Mierda! ¡Ahí voy yo a pelear contra todos! ¡Ahí voy yo a pelear contra todos! ¡A dormir! ¡No más Rey! ¡Me buscas a partir de las 6 de la tarde! ¡Ahí voy yo a pelear contra todos! ¡Ahí voy yo a pelear contra todos! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!